Muchísimas gracias por darme este espacio y bueno, para seguir agradeciendo a toda la gente que está colaborando y bueno, aquí al señor Luis Herrera que fue el primero que me llamó y bueno, como hay mucha gente que me ha llamado, quiero volver a agradecer a todos Bien, recalcamos qué es lo que le está pasando a Alma si usted quiere dar alguna dirección antes de ir específicamente a lo que va a ser la cena Bueno, sí, Alma tiene un tumor de Erwin, como lo dije en la otra próxima nota en la nota anterior, tiene un tumor de Erwin en el número derecho y bueno, justamente ahora está en Córdoba para hacerle una transfusión porque se le han bajado las plaquetas, bueno, está medio complicado un poco pero bueno, tenemos mucha fe de que todo va a salir adelante y por esa causa estamos organizando una cena y bueno, necesito la colaboración de la gente que quiera aportar por más poco que sea, estoy agradecida a todos y bueno, no nada más Bueno Luis, contanos cuándo va a ser esta cena cómo puede participar la gente, cómo se pueden adquirir las entradas La cena va a ser el viernes 7 de noviembre, 22 horas, a la canasta Allí igualmente se van a vender hamburguesas y algunas bebidas y la entrada va a costar 10 pesos que van a estar a la venta a partir de este sábado y bueno, va a actuar Cristian Bravo, Luis Herrera y Gustavo Cerón que ya le dije que le voy a enseñar a cantar ¿Querrá aprender? No, es magnífico que además de la colaboración quiero agradecer también a la gente del centro de jubilados si bien es cierto que se lo presta la municipalidad cuando yo hablé con el presidente Ovaldo Blundo y me dijo que sí, que no había problemas que siempre y cuando lo dejaran limpio para el sábado porque el sábado tienen una cena del centro de jubilados y las entradas se van a poder adquirir en mi domicilio particular Florentina Rosa 1312 en Radio Marcos Juárez y en el domicilio tuyo que no sea Pues Redón 1967 y Ceballo 863 que es la casa de Alma y bueno, ya todos los que quieran y también quiero agregar que con la entrada va a ir un numerito que se rifa un ventilador de techo bueno, que eso va con la entrada con los 10 pesos entra ese numerito Déjame entrar en tu corazón y toma mi mano quiero que me preces alas que me ayudes a crecer déjame entrar en tu corazón y ábreme tus brazos nunca tuve tantas ganas nunca tuve tantas ganas de vivir déjame entrar en tu corazón y toma mi mano quiero que me prestes alas que me ayudes a crecer déjame entrar en tu corazón déjame entrar en tu corazón y ábreme tus brazos nunca tuve tantas ganas nunca tuve tantas ganas es que nunca tuve tantas ganas nunca tuve tantas ganas de vivir de vivir que me ayudes a crecer en tu corazón Gracias.